buen día amigos hoy estamos en otro vídeo para el canal BIM para los que no me conocen mi nombre es Brian y hoy vinimos a cazar a un nuevo lugar así que esperemos hacer un buen vídeo por lo visto hay muchos cabezas, jilguero y vamos a ver que más podemos agarrar ahora voy a mostrar la red como quedó todo preparado ya bueno amigos ahí es como ven ya están la red, los guías ahí anda uno jodiendo que se quiere tirar ya por allá están los llamadores, la cabecita, dos jilgueros traje el corbata aunque no hay pero bueno me voy a estar poniendo ahí así que esperemos hacer una buena casa amigos, espero que les guste chau, primero del día amigos, se tiró un jilguero ahí lo tenemos, lo saco y lo muestro ahí está amigos, el primero, blanco esperemos seguir por más, recién armé hace 5 minutos segundo amigos a ver que fue, que fue, que fue otro jilguero pensé que era un cabeza ahí está ahora lo muestro amigos, no saben que lindo pinto se le nota más abajo pero no lo voy a mover mucho porque andan más así que lo meto en el sábado y fue segundo ya el tercero amigos, otro blanco ahí está amigos el tercero, ahí lo saco y lo muestro si quiero ahí tenemos amigos el tercero blanquito amigos, tenemos el cuarto no filmé cuando tiré la red porque andaba gente, entonces lo hice rápido el cuarto ya el quinto ¿dónde estaba? acá el quinto ya ahí lo saco y lo muestro ahí está amigos el quinto uno atrás del otro recién mientras lo metía en el sábado y al otro se tiró este cinco cinco ya vamos bien ahí está amigos lo voy a poner en el sábado andan más todavía ahí ya tengo los otros se vuelven locos así que vamos bien sigamos por más otro más amigos otro más justo al lado del otro lo agarré en el aire ahí ya tenemos el sexto recién les cuento los que me pasó porque todos van a ese árbol se tiran de ahí vinieron cinco se empezaron a tirar a uno se tiraron tres y la ambición de querer esperarlo a todo se me escaparon todos no casi nada pero bueno la uno nomás ahí lo saco y lo muestro ahí está amigos el sexto vamos bien sigamos así chau 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 ¡Suscríbete!